Christian Nodal y Belinda reciben la noticia más devastadora de sus vidas justamente con un par de horas de diferencia el día de hoy aquí en famous close up te contamos qué está sucediendo en la vida de estos queridísimos cantantes amigos este 10 de febrero Belinda y Christian Nodal vivieron el momento más oscuro de sus vidas ninguno de los dos se imaginaban que iban a tener que enfrentar una situación tan devastadora justamente con apenas 10 horas de diferencia muchísimos de nosotros conocíamos desde hace días la noticia de que la abuelita de Belinda la señora Juana Moreno de 88 años estaba bastante inestable en cuanto a su salud de hecho había tenido que ser ingresada de manera de emergencia en un hospital en su ciudad de residencia Madrid España la madre de Belinda se había pronunciado a través de las redes sociales comunicando lo que estaba sucediendo en la vida de su madre y pues evidentemente nos alertó a todos sus fanáticos para ponernos a orar por la salud de doña Juana Moreno sin embargo pues en horas de la mañana de este miércoles desafortunadamente anunciaron la partida de la abuelita de Belinda una noticia que le partió el corazón a Belinda y evidentemente pues tenía a Christian Nodal a su lado para que le diera todo el apoyo posible y la acompañara en este momento tan difícil pero amigos la cosa se puso color de hormigas cuando horas más tarde Christian Nodal recibiría la misma noticia su abuelita también había perdido la vida de hecho Christian Nodal se comunicó también con todos sus fanáticos posteando una serie de vídeos donde saldría su abuelita riendo llena de felicidad incluso hay un vídeo que cautivó a todos los fanáticos de Christian Nodal donde la señora sale justamente jugando con las mascotas estos vídeos iban acompañado de un mensaje que nos rompió el corazón por parte de Christian Nodal diciendo lo siguiente Dios te bendiga y te cuide mucho por allá en Anita Chayo te amo con toda mi vida siempre vas a estar en mi pecho y en mi mente que en paz descanse de hecho Christian Nodal no fue la única persona que se pronunció también se pronunció en la madre de Christian Nodal llamada Christian Nodal diciendo lo siguiente me partes el alma nanita por siempre te amaré y recordaré aprendí lo mejor de ti tu sencillez gracias por enseñarme ese amor de madre que sólo tú sabías dar esta señora se llamaría Rosario Gil Palomares y fue una persona clave en el desenvolvimiento de la carrera de Christian Nodal en cada uno de sus espectáculos pues ella estaba detrás del escenario viéndolo incluso en algunas ocasiones cuando ella no podía asistir pues siempre lo veía a través de la televisión cuando pues muchísimos de sus familiares le compartían los vídeos de los shows de Christian Nodal definitivamente este año ha comenzado de una manera completamente dura para Christian Nodal a principios de enero pues Christian Nodal perdió a uno de sus tíos favoritos a causa de la afección respiratoria hasta el momento se desconoce cuál fue la causa principal por la cual partió su abuelita pero definitivamente representa una gran pérdida en la vida del cantante de no te contaron mal actualmente Christian Nodal y Belinda se estarían dando la mano y consuelo para superar este obstáculo tan difícil que les ha puesto la vida de hecho en el momento que Belinda se enteró lo de su abuelita postearía un mensaje que nos llenó el corazón de muchísima tristeza ya que decía que este es el peor año de su vida por favor mándenme vídeos y fotos con ella quiero verla y sentirla el peor año de mi vida ojalá se acabe quiero que todo esto se acabe no aguanto más esto fue lo que expresó Belinda en el momento que se enteró que su abuelita pues acababa de perder la vida actualmente Belinda se encuentra radicada en Ciudad de México y pues constantemente ella realizaba viajes hacia España Madrid para visitar a su abuelita y a su madre esta noticia definitivamente le ha cambiado todos los planes a Belinda y pues hasta el momento no se ha pronunciado acerca de si emprenderá un viaje para darle un último adiós a su abuelita o justamente se quedará aquí para acompañar a su novio Cristian Nudal en una pérdida similar a la de ella amigos los invito a que se pronuncien aquí en los comentarios con un corazoncito rojo para darle apoyo a esta pareja de cantantes que nos ha llenado tanto de felicidad nos vemos en la próxima de famous close up